El actor Jordi Mestre ha fallecido este sábado 6 de junio tras sufrir un accidente de moto. El suceso se produjo a las 3 de la madrugada del sábado en la calle Segovia de Madrid, cuando la moto que conducía Jordi Mestre caía al suelo impactando contra un semáforo. El samur acudió al lugar del fatal suceso, pero solo pudo confirmar el fallecimiento del actor, quien falleció prácticamente en el acto. La unión de actores y actrices ha informado el fallecimiento en un tuit, en el que anunciaba la trágica muerte del modelo español de 38 años de edad. Nuestro más sincero pésame, en nombre de la unión, a los familiares y amigos del actor. Descanse en paz.